Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D y Lucio Vamos a seguir trabajando con la mano, que era el tutorial que habíamos hecho anteriormente Si estás viendo este tutorial y quieres verlo desde el principio Aquí arriba o en la descripción verás un enlace donde podrás empezar el tutorial del blocking de esta mano Y a continuación vamos a trabajar esta mano en lo que es la escultura digital Vamos a ver algunos truquillos y cómo podemos sacarle un poquito de partido o sacar partido A estas herramientas que Blender nos ofrece En principio me he ido a la escultura digital y antes de seguir Quiero recomendar que estoy trabajando con una tableta Le voy a poner, porque esta no sé si ustedes la conocen, pero es la Uyong Y le voy a recomendar por si ustedes quieren trabajar de manera mucho más precisa con una tableta En la descripción te pondré la que uso yo pero la versión nueva Porque en la versión que tengo yo si tienes que estar cargando lo que es el lápiz No sé si a ustedes les pasa y saben de qué hablo Hay que cargarlo porque se descarga Mientras que con la versión nueva no hace falta cargar este lápiz Ponme en los comentarios si utilizas una tableta y cuál puede ser interesante también para trabajar Porque tengo pensado comprarme una pero más bien que sea directamente sobre la pantalla Entonces ponme en los comentarios si tienes alguna y las has utilizado Y cuál recomiendas para que podamos seguir aprendiendo un poco En principio voy a trabajar con esto porque es mucho más preciso A la hora de trabajar podemos hacer mucho mejor este blocking Lo que voy a hacer es que voy a intentar trabajar estas partes antes de llevarlas al sitio Antes de llevarlas a lo que es la escultura digital Vamos primero porque todavía no es la escultura digital Vamos primero a hacer en layout voy a seleccionar este dedo Y voy a hacer una escala con la S Con la S y la X un poco más fino Para aprovechar y hacerlo un poquito más fino Y este se me ocurre hacerlo un pelín más grande Vale, con la S y la X en este caso pues un poco más grueso Vale, al igual que este voy a seleccionarlo Le digo la S y la X y lo voy a hacer un poquito más grueso Vale, para trabajarlo Bien, voy a, como creo que esta mano puede ser más parecida a la de una chica Vamos a hacerse, vamos a hacerla como una chica y vamos a trabajar Desde lo que es la escultura digital, ¿no? Bien, vamos a unirlo Vamos a seleccionarlos todos con mayúsculas Selecciono todo Le digo la CTRL J y está seleccionado Vamos a aplicar los modificadores, importante Vale, ahora vamos a seguir seleccionando las partes de la mano CTRL J Ahora lo siguiente, vamonos a la escultura digital Y aparece de estas maneras, estos colores Esto es porque todavía podía trabajar cada una de las partes que conllevan este objeto, esta mano Pero lo interesante sería que deberíamos Incluso antes de tocar nada Voy a bajar esto un poco Para que Exacto, voy a intentar reubicar todo esto aquí Para que sea lo que estoy buscando Un poco Perfecto, incluso esto lo podemos hacer un pelín más abajo Vale, esta mano Un poquito más abajo Esta un poquito más arriba ¿No? Y voy más ubicando Ubicando un poco Esta mano Bien, ahora me voy a Remesh Y le voy a dar a 0.1 0.1 significa La resolución ¿Por qué le doy esta resolución? Porque ya tengo Una buena resolución Con Lo que es Las subdivisiones que le habíamos dado antes ¿No? Voy a Remesh Y le voy a dar 1 Y le doy a Remesh Esto lo que va a hacer es unirme todo La pieza Y empiezo a trabajar con el suavizado Fíjense que tengo este pincel Que es el de El modificador ¿No? De modificar Ubicar El sitio Y vamos a seguir trabajando un poco Estas partes Vamos a darle Con mayúsculas Para suavizado Vean el suavizado Que perfecto es Fíjate que el suavizado va muy muy rápido Eso significa que todavía la resolución es baja Pero Vamos a trabajar con esta resolución baja Y después la vamos subiendo ¿Vale? Para poder trabajar esta mano ¿No? En principio esto va a ser así Suavizado un poquito por aquí también Para ir Acomodando un poco esta pieza ¿No? Así Vale Como esto es de una chica Las chicas tienen la parte esta más suavizada Ahora la suavizaremos Vamos a ir Un poco Ubicando todo Una cosa interesante O una cuestión interesante Con el tema de la escultura digital Es que Lo bueno de tener todo esto ya realizado Es que vamos a poder Ver Donde nos estamos equivocando Por ejemplo Si te pones a mirarte Vemos que A lo mejor esta parte de aquí Hay que mejorarla Y quizás Esta parte de aquí también hay que mejorarla O sea Vamos a ir trabajando esta parte Supuestamente siempre La parte de donde está El dedo gordo Está Más Hacia adentro ¿No? Con la F Vamos a hacerlo más grande Para ir moviendo las partes Que me conllevan O que me interesan ¿No? Hasta conseguir un poco La ubicación ¿Quién te dice eso? El ojo El ojo simplemente Te va dando La idea de si está bien colocado O no Vean que ya ha mejorado un poquito ¿Vale? Y todavía me está diciendo Que puedo ir tocando Vamos a suavizarlo otra vez Esto lo volveremos a hacer después Vamos a suavizarlo Sin perder Lo que es La estructura ¿No? Vamos a suavizar un poco esto Suavizar un poco esto Todo así Muy poquito Porque si no le damos mucho Perdemos la forma ¿No? Vamos a darle un poquito Suavizado Un poquito nada más Y Tenemos esta parte de aquí Bien Vamos a seguir trabajándola Y Nos damos cuenta Que el dedo Gordo este que está aquí Pues todavía podemos hacer Un pelín más grande ¿No? Para eso Vamos a coger Vamos a con la F Hacerlo un poquito Y seguimos trabajando Las formas Con esta De esta manera ¿No? Vean que Poquito a poco voy Dando forma A este dedo ¿No? Incluso le puedo Trabajar esto un poco así Incluso Esto Hacia delante Vale Excelente aquí Bien Un poquito desahizado Desahizado Vale Esto un poquito Desahizado aquí Y Vamos a hacer Una cuestión Interesante Y es que Vamos a tirar el dedo Porque Para las mujeres Los dedos son más finitos ¿No? ¿Vale? Y esto lo vamos a hacer Un poquito más hacia arriba Para que quede Correctamente En el sitio Igual que este Vamos a darle un poquito Estirarlo Y acercarlo ¿Vale? Estirarlo un poquito Para que Sean los dedos Más finos Más finos en la punta ¿Vale? ¿Vale? Intentando generar Este rollo Voy a Intentar Trabajar Estos dedos Más finos ¿Vale? Y le doy Desahizado Con mayúsculas También le doy un poquito Desahizado Incluso aquí Le doy un poquito Desahizado También Para Conseguir Esa Esos dedos Más estirados ¿No? En la parte de adelante Porque este Ven que tiene todavía Pues vamos a darle Un poquito Desahizado En este caso Así Vale Vean que ya Ha cambiado Un poquito Esta mano Seguimos Viendo Lo que es La parte Del dedo gordo Extraña Vamos a seguir Trabajándola Pienso que puede ser Que esté Que vaya hacia aquí Vamos con la F Hacerlo más grande Y fíjate Y fíjate que todavía No he Trabajado La forma Sino Simplemente Lo que estoy Es Ubicando Estas partes Que Me convienen ¿No? Vale Lo que voy a hacer Es que Voy a hacer esto Un poquito Más pequeño Vean que Estoy haciendo La forma Más triangular ¿No? Redondeado aquí Vale Y que sea De esta manera Bien Ya parece ser Que Más o menos Va cogiendo Quizá A lo mejor Esto Vamos a hacerlo Un poquito Más bajo ¿Vale? Y vamos Ubicándolo Para que Mi dedo Quede Correctamente La F Y vuelvo A trabajar Un poco Esta parte Para ir Retocando Ahora tengo que retocar Un poco el dedo Porque se me ha quedado Un poco extraño Vamos a bajarlo un poco Vamos a hacerlo así Por aquí Bien Ahora está muy plano No pasa nada Vámonos ahora A otra opción Que es esta de aquí Bien En este paso Lo que yo haría Es subir la resolución Ya hemos Tocado Prácticamente Esta mano Y fíjense Como ha cambiado Un poquito más fina Para una chica Vamos a cambiarlo aquí No pasa todavía Incluso Creo que vi Que esto Puede ser un poquito más De esta manera Fíjense que Lo que tenemos que hacer Siempre En lo que es la cultura digital Porque si no Te vas a perder Y eso lo hago yo mucho Cuando hago personajes Y además He visto un montón de tutoriales Que también siguen un poco Este trámite Es Cuando vayas a hacer Cultura digital No pierdes de vista El conjunto De ese objeto Es decir Si por ejemplo Estás trabajando un rato En los dedos Dejas los dedos un rato Y te vas a otra parte De aquí abajo Por ejemplo Empiezas a trabajar La parte de aquí abajo Y sigues trabajando Esas partes Y vuelves a alejarte Y vuelves a verlo Y tu ojo Confía en tu ojo Porque tu ojo Habrá visto 20 mil millones de manos O utiliza referencias Con manos de verdad Que también puede ser útil Sobre todo Si estás al principio Es preferible Que tengas una foto De referencia Y tu ojo Y tus referencias Te van a decir Donde están los fallos Y vas trabajando Esta parte de aquí La dejas Vuelves a trabajar La parte de abajo Vuelves a trabajar Esta parte de aquí Y vas trabajando Ciertas partes Del conjunto Porque centrarte Solo en una parte Por ejemplo Si yo lo hago así No voy a ver nada Si yo trabajo aquí Al final Me voy a cegar Entonces Trabajas un poco Y no te olvides De volver Al principal Que es el que Lleva La estructura De esta mano Que veo los dedos Un poco Grande Vamos a bajarlo Un poco Y más o menos Vas retocando Vas retocando Hasta conseguir El objetivo Lo que tú quieres En este paso Lo que voy a hacer Es que voy a dar Un poquito más De resolución Porque la resolución Me va a permitir Te voy a hacer Un ejemplo Para que lo veas Ahora voy a empezar A trabajar Con las Con las ranuras Si yo trabajo Las ranuras Vean que Es muy complejo Trabajar con las ranuras Eso significa En este punto Ya me está pidiendo Un poquito más de resolución Para poder trabajar Mejor con esas ranuras Para trabajar con esas ranuras Más perfectas Vamos a bajarlo Sin pasarte Porque si lo bajas mucho La resolución Lo que va a pasar Es que Tengas alto detalle Y sea muy complicado Manipular El objeto Cuanto más definición tengas Es muy complicado Trabajar el conjunto ¿Vale? Los detalles Se hacen al final Y con poca resolución ¿Vale? No te No te No te No te extremas A hacer A bajarlo mucho ¿No? En este punto Podemos ver Que ya podemos Fíjense la calidad Que tengo Que estoy obteniendo En este punto Fíjense que Con este pincel Voy a empezar a trabajar Un poco las marcas Para no perderlas Porque ya las estaba perdiendo De alguna manera Fíjate que ya las estaba perdiendo Para seguir recordando Donde están aquellas marcas Que me identifican a mi Donde están Las partes de esta mano ¿No? Fíjate que Ya aquí Me estoy Trabajándolas ¿No? Incluso si quieres hacer las marcas En este caso Yo no voy a hacer tan detallado Esta mano Porque es una mano a cartoons Pero Puedes hacerla Como tú quieras ¿No? En este caso Sigo marcando Esas partes Para que Me dé esta Esta forma ¿Vale? Para saber Donde están Estas partes Que me interesan Suaviso por aquí un poquito Y Por ejemplo En aquellas partes Que necesito Que tengan más volumen Que es en esta parte de aquí Trabajo con Lo que es Con la F Con estas partes Pero Las trabajo con mucho volumen Para no Estropear mucho La forma Porque si la trabajo Desde muy pequeño Fíjense que es mucho más complicado Trabajar ¿No? Entonces trabajen siempre Con Al principio sobre todo Con Volúmenes un poquito Más grandes ¿No? Como decía así Con lo que acabo de hacer yo ahora Entonces Suaviso un poco siempre Y Claro Aquí la forma de la mano Del dedo Se me ha estropeado Vamos a ir Trabajándolo Sabemos que en la parte de aquí En esta parte de aquí Lleva Una especie de Con esta pieza Una especie de hueso Vamos a hacerlo un poquito más grande Incluso A lo mejor Tendríamos que hacerle con una F Para hacer La pieza Esta parte Un poquito más ¿No? Lo estoy haciendo exagerado Para saber si Realmente va ahí ¿No? Lo siguiente es Trabajar un poco Estas partes Para Un poco Pues Trabajar ese dedo Esta parte del dedo Que Tengo que Que me conviene ¿No? Incluso Puedo que Incluso Hacerle Para que el dedo Tenga esta Curvatura Vamos a hacérsela con este Y vamos a bajárselo Desde aquí Vean que tiene esta Pequeña curvatura ¿Vale? Un poquito hacia Hacia los laterales Y vamos a otra vez Hacer suavizado Por esta parte de aquí Y suavizado Por esta parte de aquí Para conseguir Un poco el resultado Que queremos Me está pidiendo En esta parte de aquí Me está pidiendo volumen Fíjense que me está pidiendo Un poquito de volumen Por esta parte Pues lo acompaño Le doy un poquito de volumen En esta parte Que me está pidiendo Y se lo Se lo llevo Lo hago suavizado Con mayúsculas Ir Rellenando Las partes Que me va pidiendo Y voy trabajando Fíjense que voy trabajando Siempre con Dos valores El de quitar Y el de poner El de las ranaduras Y el de poner En este caso Vamos a coger El de las ranaduras Aquí Y vamos a Trabajar esta ranadura Para hacerla Un poquito Pues Más Potente Fíjense que me he pasado O no En este caso Lo que está ocurriendo Es que no hay resolución No hay tanta resolución Para hacer esta parte Entonces vamos a coger Vamos a ir Marcando un poquito Las ranaduras De esta Manera muy sutil Porque necesitaría Subir la resolución ¿Vale? Seguimos trabajando Un poquito La forma Si vemos que No nos Está gustando Mucho Y seguimos Trabajando un poquito Para Seguir Modificando Esta mano ¿No? Que resulta que esto Lo quiero un poquito Más ancho Pues vamos a darle Un poquito más Ancho a este dedo En este caso Para que Mi dedo Sea un poquito Más ancho En este caso A lo mejor Si verdad Que necesito Que sea un poquito Más ancho En la parte de abajo Pues podemos Hacérselo Y vamos modificándolo Hasta conseguir Nuestro Objetivo ¿No? Que es Que el dedo Se quede Pues mejor ¿No? Un poquito Nada más En esta parte De aquí ¿Vale? Voy a darle Más resolución Porque me está pidiendo Más resolución Bajamos Sin pasarse Vamos a bajar A 7 Remez Y ya tenemos Una nueva resolución Y empezamos a trabajar Esta nueva resolución A ver que tal Se nos comporta ¿Cómo lo podemos averiguar? Con la F Vamos Y vemos Vean que ahora si Tengo más detalle Más soltura Sobre esta parte Esto quiere decir Que me está Me está funcionando Está funcionando Esto bastante Bastante bien ¿No? Seguimos Seguimos un poquito Haciendo esta parte Para marcar Vamos marcando Las partes ¿No? Para identificar Donde tengo yo Esta La muñeca ¿No? Vamos a hacerlo Usualizado por aquí Para que esto Tenga otra pinta ¿No? Fíjense que seguimos Trabajando Un poquito Usualizado por aquí Vale Un poquito Por aquí Un poquito Usualizado por aquí A lo mejor Vale Y vemos que Aquí Le hace falta Me está pidiendo Un poquito Vean que esto Está muy Escachado De alguna manera Pues vamos a Trabajarlo Con esto Con esta parte Vamos hasta aquí La F Un poquito más Me está pidiendo más Ver Vale Y un poquito Quizás Así Vale Vamos a ver si está En la dirección Que yo necesito Que esté En esta dirección Y Sigo trabajando Esta Esta mano ¿Qué ocurre? Que Tengo que Volver a darle Remesh ¿Para qué? Para que me recalcule Todo lo que he modificado Y ahora vamos a darle Un poquito de Pues Seguimos dándole Un poquito de De volumen Por todo esto Porque me Me lo está pidiendo De alguna manera En esta parte En el centro Bien Ahora voy a dejar el dedo Todavía no está terminado Voy a seguir con otra parte Para que Primero para que el ojo No se acostumbre Y para Utilizar el blocking De lo demás Con esta referencia ¿Cómo lo hago? Lo siguiente que Puedo trabajar es que Sé Que esta parte de aquí Está más Tiene más volumen Es decir Esta parte Va más hacia abajo Hace esto Esta parte de así Y esto va como Con más volumen ¿Vale? Entonces Lo suavizo ¿Qué es otra cosa que Tengo que trabajar? Pues Volver otra vez A poner los nudillos En su sitio Para no Borrar Porque fíjense Que se acaban Que ya no estaban Pues necesito Saberlo Para seguir trabajando Esta mano Y ver Más allá ¿No? Que es lo siguiente Que podemos trabajar Y que es muy fácil Fíjense que estoy Utilizando Las cosas muy vivientes Termino las cosas muy vivientes Para que me vaya Ayudando A continuar Con el Con el Con el modelo ¿No? Porque si me centro en una cosa Al final No voy a seguir de aquí Entonces necesito Seguir trabajando Otras partes Para que me dé la referencia De este dedo ¿No? Seguimos Con la F Vamos a darle un poquito Y vamos a hacerle Estas partes Que suele tener El dedo aquí ¿Vale? En esta parte Suele estar así Y vamos a seguirlas Hacia atrás Un poquito Como las manos Que hace Un poco esto Y así Vamos Trabajando Más partes De la mano Vean que me va dando Pues esa Esas Esas Partes Suavizo Otra vez ¿Vale? Suavizo otra vez Todo esto de aquí Este a lo mejor Pues lo voy a hacer Más suavizado Por aquí Más Trabajo Sigo así Esta parte Y voy viendo Qué tal se me va Comportando Bien Me voy a la parte Superior Y le voy dando Un poquito de suavizado A esta parte de aquí Un poquito de suavizado A estos dedos En la parte Sobre todo En la parte De arriba Con mayúsculas ¿Eh? Y Voy Trabajando estos dedos En este caso Fíjense Cómo me ha trabajado Este dedo Que está raro Vamos a Otra vez A Con la F Ir posicionándolo Para que Esto Pues no se me quede tan Se me quede más Más recto ¿No? Esta parte de aquí Bueno Un poco Y Vamos a suavizarlo Creo que voy a suavizarlo Un poco Lo aviso un poco aquí también Y Intento Ver Un poquito más allá ¿No? ¿Vale? Este dedo Está extraño Vamos a seguir Trabajándolo ¿Vale? Aquí tenemos que hacer las ranuras Vamos a volver a hacer las ranuras Para que Me identifique Donde tengo la ranura Sigo Con estas ranuras Lo vuelvo a marcar Para entender Que es lo que está pasando Vuelvo a Refinar un poco Esta parte de aquí arriba A lo mejor Para entender Que es lo que está pasando Voy a coger El Otra vez El El Pincel ¿Vale? Y voy Trabajando Esa Esa mano ¿Vale? El dedo puede Incluso Me está diciendo Que puedo bajar un poco esto Está la ranura Aquí Por ejemplo Para que El dedo Se quede exactamente Correctamente Donde está la ranura ¿No? Perfecto Vamos a darle un poquito aquí En este caso Esta es la parte Del dedo gordo Voy a coger Y voy a darle En el espacio En esta parte de aquí Del espacio Para Intentar Pues Trabajar esta parte Del dedo gordo Solizado un poquito Y vean como Ya va cogiendo Un poquito de soltura Vuelvo a utilizar El de ubicarlo Para Ubicar Este dedo Lo que me está Haciendo Es que Esta parte Está muy gruesa Vamos a Trabajarla Me está pidiendo Un poquito de volumen Aquí O se lo doy A ver El hueso está aquí Está pidiendo Un poquito de volumen Aquí Un poquito aquí Y un poquito aquí Voy trabajando Otra vez esto Con el suavizado Bien Vale Me está pidiendo A lo mejor Que suba Un pelín Esto de aquí Con la F Que lo suba A ver si es verdad Exacto Un poquito así Voy a darle Un poquito de soltura Y vamos a darle Y vamos a darle Rarura Vamos a otra vez A dar remes Vamos a bajarle La resolución Porque si se la podemos Bajar Y vamos A utilizar Este Que tengo aquí A ver Vale Necesito acercarlo Más A F Para que solo me afecte A la parte Que me interesa Que es esta de aquí Esta parte A lo mejor Vamos a darle Un poquito de suavizado Aquí vamos A otra vez A ponerle Un poquito De Porque esta es la parte Donde está El hueso Vamos a bajarlo Un poquito Creo que Necesita que sea Un pelín más pequeño Con la F Antes de hacerlo Más pequeño Nos alejamos Y vemos Bien Esto está aquí Esto puede ser Un poquito más grueso La mano Vale La mano más fina Vamos a hacer Un pelín más grueso La parte de arriba A ver si lo consigo Bien Por aquí se ve Bastante bien Pero Necesito darle Aquí volumen Esta parte De aquí Tiene que tener Un poquito De volumen Vale Ahora voy a darle Volumen aquí Un poquito Y ahora Le voy a Restar En esta parte De aquí Con la F Muy pequeño Porque si no Se me Se me atraviesa Exacto Y vamos a hacerle Esta parte Seguimos Trabajándolo Un poquito Por aquí Al final Al final Tiene que Dar bien O sea Al final A base De Aquí un poquito De volumen Esto aquí La parte de aquí A lo mejor quizás Y aquí un poquito También Para darle Esta forma Del dedo A lo mejor Aquí también Un poco Aquí un poco A lo mejor Vale Vamos a Vamos a Sovisarlo Con la F Vamos a Acercarlo Con la F Vamos a Sovisar Un poquito Esto de aquí Sovisar Esto de aquí Para que no sea Tan Excesivo Volvemos aquí Abajo Ahora Otra vez Voy a darle La parte De aquí Si quiero darle Más detalle Pues se lo puedo Dar En esta parte De aquí Vamos con Las ranuras Y la llevo Con la F La llevo Hasta abajo Bien Un poquito Y después la llevo Hasta aquí Un poquito También A la mano Hago Estos cortes Incluso Aquí abajo Le puedo hacer El corte Que lleva Esta mano Que lleva Esta parte De aquí Para ir Viendo Dónde están Las piezas Esto lo voy A refinar Esta parte También lo refino Para que Vuelvo Otra vez A trabajar Un poco La forma Aquí Vamos a darle Un pelín Aquí Para que El dedo Tenga Esta forma Incluso Aquí Me atrevería A darle Un pequeño Aquí Aquí Un poquito Si a los laterales También Un pelín Nada más A lo mejor Un poquito Más Aquí Como Vale Y vamos Trabajando Esta mano Que Por lo que Quiera que sea Nos parece Que está Muy Grande Esta mano Pues Seguimos Con este Con la F Un poquito Hacia abajo Bien Es Se trata De eso De ir Viendo Siempre El Conjunto Vamos a Hacer Una Cuestión Aquí Esta Esta parte Suele ser Más redondeada Vamos a Coger Esto Con la F Y se Lo vamos A dar Un poquito Más redondeado Incluso Que salga Un poco Por aquí Pero Refinamos Refinamos Un poquito Para que No se Pierda Vale Aquí Al Volver Al tocar Aquí Hay que Volver A retocar Un poco Todo Porque Por aquí Hay una opción Que se puede Utilizar Con este Podemos Hacer que Esto se marque Un poquito Más Para que Marque Más La parte Del dedo Recta Esta Un poquito Nada más Para Marcarlo Un poco Marcarla Un poco Para Diferenciarla De una y otra Voy a darle Un poquito De refinado Para quitarle Un poquito Para hacer las uñas Si quieres Con este mismo Pincel Yo lo que haría Es sube resolución Porque aquí En este caso Voy a hacerlo Con uno Pero Para que Tú lo sepas Como lo puedes Hacer Yo aquí Subiría La resolución Cogería Diría Bueno El dedo Lo marcaría Un poco Por donde Va a ir Esta uña Fíjate Que todavía Necesita Más resolución Bajamos Otra vez La resolución Si quieres Vamos A bajarla A 5 A ver si En 5 Me deja Fíjate 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 Para las uñas Necesito Mucha Definición ¿No? Claro En esta parte Tenemos que darle Mucha más resolución Fíjate Ya tenemos La uña Más o menos Realizada Pero Necesitamos Mucha más Resolución Vamos a darle Más A ver si Ahora Podemos Con Me está Funcionando Cada vez Mejor Pero No es Lo que Necesitamos ¿No? Podemos Hacerlo Así Pero todavía Necesito Mucha más Resolución Para poder Trabajar Esto Necesito Mucha más Resolución Me está Pidiendo Vale Y vamos Trabajando Un poco La uña Por aquí Incluso Vamos a utilizar Este de aquí Para Trabajar Esta uña Le damos A remes Otra vez Vale Volvemos A Volvemos A Hacerlo Otra vez Le decimos Remes Para que Haga otra vez El cálculo Fíjense que Voy cogiendo Y voy Está bien Para practicar Está muy bien Hacer esto Vuelvo otra vez Con La Remes Y se lo puedo Bajar otra vez Un poquito más Porque si no Porque si no Va a hacer Artefactos Estraños Vale Ahora Desde aquí Vuelvo a trabajar Otra vez Con la F Y ya Lo muevo Totalmente Para que se quede Justo en el dedo Vale Vale Aquí Lógicamente Tengo que trabajar Esto Y vamos a darle Profundidad en el centro Para eso Calculo La F En este aspecto Más todavía Para darle Profundidad Bastante profundidad Aquí Vamos a darle Otra vez Remes Más abajo Necesito más resolución Porque me está Los bordes Me los está Me los está comiendo Voy a Trabajarlo Los bordes Un poco Vamos a Darle Unos bordes Con esta pieza Para que me deje Trabajar Esos bordes Hay formas De hacerlo Mucho más rápido Ahora le voy a decir Una Cuando termine Un poco esto Mucho más rápida Bueno Con el blocking Como les he explicado En los tutoriales Anteriores Aquí lo mismo Que Exacto Que tenga esto Un poquito así Para que Esta curvatura Se me vaya Poniendo ¿No? ¿Ves cómo está Haciendo esta sombra? Pues vuelvo Otra vez a remes Porque me estoy quedando Sin geometría ¿No? Y Bueno Esto todavía tiene Otro Un borde Le voy a dar Con la Con control Para Imagínate si Para los detalles ¿No? Perfecto Está comportando Bastante Bastante bien Falta Refinar un poquito Hacerlo un pelín Más pequeño Para no tampoco Hacerlo muy grande Ahora Volvemos Otra vez Desde aquí Sacamos un poco La parte esta ¿Vale? Y aquí Lo mismo Para que me dé El corte Del dedo Y ahora Lo que voy a hacer Es que Travizo un poco Esto Y le voy a decir Que Voy a ponerle Un poquito A ver No tan pegado Aquí Vale Y aquí Otro poquito Para que me dé Esta forma Estoy buscando Vale Ahora voy a Remesa otra vez Es que Claro Estamos hablando De alto detalle Incluso Vamos a bajarlo Un poquito más Para que me dé Me deje Trabajar La forma Un poquito Más Precisa Vean que ahora Cada vez Tengo menos Problemas Para Trabajar Las formas Vean que Cada vez Tengo mucho Más Control Sobre Lo que estoy Haciendo Y fíjense Que ya Prácticamente Tenemos Esta Parte Incluso Me estoy dando Cuenta que aquí Puedo Darle Un poquito De Bueno Aquí después Sería ya Pues hacer Lo que tú quieras Con su visado Un poquito Aquí Un poquito Su visado Aquí Un poquito Nada más Otro poquito Su visado Aquí Para remarcar Esta parte De los dedos Fíjate Y ahora Si quisieras Refinar Hay un pincel Aquí que es Para refinar Que sería El que está Aquí Este de aquí Con este Puedes Afinar O refilar Estas partes Que te interesan Entonces utiliza Ya para Al final Vean que Estoy dándole Detalle A este Esta uña Para Refinar Un poquito Más Yo se lo puedo Poner Un poquito Aquí Un poquito Aquí Para volver A Remarcar Esas Partes Y a lo mejor Estoy avisado Aquí un poco Que a lo mejor Le dimos Antes mucho Hacer esto Incluso esto Lleva todavía Un poquito Más de trabajo Porque todavía Lleva Hacer un poquito Más hacia acá A lo mejor Incluso Un poquito más Hacer redondeado ¿No? Y trabajar Estas partes Con mucho cuidado Para que Se queden Pues como Tienen que quedarse ¿No? Esto Una forma más rápida De trabajarlo Es haciendo Piezas Por fuera Es decir Yo cojo ahora Voy a hacer La una muy rápida No voy a hacer La uña Mayúsculas A Esto Si no tienes Mucho control Con esto Por ejemplo Imagínate Esto es una uña Vamos a hacer Un ejemplo No Vamos a ponerlo En el equi Vale Y Imagínate Por lo que quiera Que sea Que lo quieres Poner aquí Esto O que quieras Hacer No sé Un resalto Por ejemplo Aquí quieres Hacer un resalto Porque quieres Ponerle un guante Un ejemplo Estoy un poco Pues Para que Para que lo vea Bien Primero lo que tengo que hacer Es que Como hice la escala Tengo que decirle Con control A Todas las transformaciones Para que cuando lo voy a llevar A la escultura digital Esto Me lo respete Y ahora lo que voy a hacer Es que Lo que hicimos antes Selecciono este Selecciono este Control J Esta es la manera más fácil Hacer el blocking Y después Trabajarlo un poco Por encima Siempre Es mucho más fácil Como hicimos la mano Vale Lo que pasa es que yo aquí Ya hice escultura Para que veas Que la escultura Y todavía le queda Todavía un poquito Pero que sepas que Con escultura Lleva trabajo 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 Porque si no No lo sacas Y vamos a la escultura Y le damos un remés Y fíjate Como me va a trabajar Ya tengo El resalto este Entonces yo podría Suavizar un poco Esto de aquí Ejemplo Es un ejemplo Como si quisiéramos Un reloj O algo Suaviza un poco Esto de aquí Pero respeto Ya vean Que hago un poco Por encima Y se me quedan Estos resaltos Perfectamente Por si quisiera Poner aquí algo Entonces se te va A quedar mucho mejor Teniendo en cuenta Un consejo Que le quiero decir Es que Cuando vayas A hacer las geometrías En esta parte de aquí Mayúsculas A MES No hagas plano Los planos No funcionan muy bien Siempre haz Geometrías Que tengan volumen Bastante volumen Para tu poder trabajar Vale Ven que Aquí He trabajado Esta parte Y porque Porque supuestamente Imagínate que Esto tenga Un resalto La uña separada Vale En cada uno De los dedos Y haber puesto La uña separada Para que cuando Le demos el joint Y le demos el remez Tengamos ya La uña modelada Como no en este caso Lo tuve que hacer desde cero De hecho Tengo que seguir Trabajándola Y podamos Solamente con Cuatro cositas Con dos herramientas De la escultura digital Poder Llevarla al sitio Vale Aquí es mucho más fácil Yo cojo un 1 Le digo mayúsculas A Le digo un plano Y le digo la vista Por ejemplo Para que te veas Que fácil sería Y Control R Control V Estas dos que tengo aquí Las selecciono Estos dos V Vértices Lo llevo arriba Esto y esto La S y la X Por SX Así Esto de aquí Aquí Estos dos SX Y lo más potente Es que yo podría Lesiono la cara Un poquito para arriba Vale Y un control R Para poder Trabajar esa curvatura Con un 3 Vamos a borrar Este cubo A ver Y podría trabajar La curvatura Podría Podría trabajar La curvatura De este tema Por ejemplo Selecciono esto Lo de aquí arriba Lo bajo Lo bajo un poco Y Voy aquí Le digo Modificar Las subdivisiones Y fíjense Que prácticamente Tenemos la uña Ya casi hecha Ahora importante Lógicamente Instrucción Una buena instrucción Y Ya tendríamos la uña Suscríbete Da like Y nos vemos En el siguiente tutorial Adiós